El sistema del tacto está establecido acá como este método que vendría a ser este método científico perfecto, pero también nos habla de un montón de otras cosas más extrapolables, simbólicas. El sistema del tacto, cómo de alguna manera pensar el tacto como el tino, cómo tener cierto tino para desenvolverse y para encajar en un sistema social que está lleno de normas y cómo estos personajes en general están conflictuados con esas normas que se les imponen, normas que van desde cómo ser sujetos rectos, sujetos profesionalmente exitosos, a cómo comportarse al interior de las familias. Finalmente es un libro que habla del desarraigo y de una especie de conflicto entre la pertenencia y el desarraigo, entre la huida y el arraigo. Entonces todas esas fronteras tienen que ver con cómo tener tacto para enfrentarse a estas situaciones. Yo creo que él está permanentemente buscando una excusa para escapar de una zona que le ha sido también un poco impuesta. Entonces en la chilenita ve la posibilidad de huir y de encontrar un lugar de pertenencia propio, que finalmente termina siendo también un lugar fracasado. Pero yo creo que los personajes están conflictuados con este deber ser que se les impone y de alguna forma podemos ver que son personajes fuera de sí, son personajes que viven en una permanente inestabilidad que los hace habitar también una especie de espacio temporal dislocado, porque es como si habitaran un presente pero al mismo tiempo todo el tiempo estuvieran siendo convocados a irse hacia atrás, hacia un pasado que es como una especie de herencia que no los suelta. Entonces no sé exactamente qué es lo que está buscando Agustín, pero más bien lo que está en una zona de confusión. Yo creo que son todos estos personajes que sin querer, sin darse cuenta también, se van mimetizando con los otros. O sea, incluso uno podría ver que entre Ania y su tía abuela, Nélida, que es la madre de Agustín, también de pronto vemos situaciones despejadas, ¿no? O sea, reproducen un poco código. Una vez que Ania cruza la cordillera para ir a enterrar a Agustín, ella cree que va a ser un cruce geográfico y en realidad lo que cruza es un tiempo. Entra a una zona donde la memoria se dispara y donde presente y pasado entran a una zona completamente confusa, ambigua, y entonces también entre Agustín y Ania hay muchos momentos en los que se van comportando uno como el otro. O sea, entran en tensión porque son opuestos y al mismo tiempo son pares, son cómplices en ser como hijos de una genealogía interrumpida. Exacto, en el primer caso porque además que se llame el extranjero, estamos hablando precisamente de una especie de fuera de sí y de inercia, ¿no? Cómo salir de ese estado que es como necesitas un golpe que te saque de ahí. Y Ania lo va buscando, ella no es como Mersot. Sí, claro, sí, totalmente. Yo diría más bien que a lo mejor Agustín puede ser fantasiosamente como Mersot o querer tener una situación que termine gatillando e impulsándolo a hacer cosas. Cuando él, por ejemplo, con bastante ignorancia, pero en el fondo se plantea ¿y qué pasa si me hago cómplice de los militares incluso? Y secuestro a la chilenita para así, de esa forma, a lo mejor poder cuidarla. Y estar cuidándola y siendo su guardián, a lo mejor se produce algún encuentro. Yo creo que son todos personajes con unas identidades quebradas. Que también, o sea, no están buscando una identidad fija, sino más bien están siempre en esta tensión entre lo que decía antes, como un lugar de pertenencia y al mismo tiempo una necesidad de escapar de sus orígenes. Entonces esa tensión hace que hay una inestabilidad permanente también con las propias identidades. Creo que, sí, son personajes que creo que nunca van a poder encontrar un sitio estable. Todo y nada. O sea, quiero decir, la novela está trabajada sobre ciertas trazas autobiográficas, pero es un material, es como si pescara el álbum familiar y lo interviniera hacia la ficción. Entonces, yo diría que es una novela hecha a partir de estos retazos, de estos restos, de estas imágenes quebradas, que parten de trazas autobiográficas, pero que están todo el tiempo también entrando en crisis. Y justamente porque todos los materiales de archivo que yo incluyo son materiales que no intentan aparecer acá como fuentes, ni como ilustraciones del texto, sino más bien como estas especies de fantasmagorías que nos hacen ser conscientes de que el pasado habita en el presente. Entonces yo diría que, sí, esa zona entre ficción y realidad es una zona donde es imposible determinar qué corresponde a qué. O sea, yo misma ya no puedo determinar qué corresponde a qué. Y muchas de estas fotos, por ejemplo, bueno, o sea, ninguna, tiene ni un pie de página ni nada, sino que más bien son formas, son como caminos posibles para entrar a la historia desde otros lugares. No son desvíos también, son restos. Yo lo pensaría más bien como, a ver, cuando estamos hablando de estas historias es salirse también del ámbito de lo propio para entrar en un ámbito colectivo. Y que estas historias son, de alguna forma, nos atraviesan a todos. Y cuando yo estoy hablando de estos migrantes en particular, estoy también entrando a hablar de toda una época, una oleada de migrantes que tiene que ver con un contexto y con un momento, y que también podemos extrapolar al hoy. Entonces es como tratar de ir de esa, lo que decía al inicio, de la intimidad a la historia, con mayúsculas, ir y volver todo el tiempo. Porque al estar hablando, en este caso, yo no hablo de un yo porque la novela está escrita en tercera persona, a pesar de que se focaliza en dos personajes y muy, como si fuera una especie de tercera tramposa, tercera primera. Sin embargo, claro, no hay un yo, y si lo hubiera, no sería en todo caso un yo confesional, sino más bien un yo que hace una construcción a partir de esa primera persona. Entonces lo que quiero decir es que me interesa que, a partir de una situación íntima, propia, particular, podemos estar extrapolando y hablando de una situación colectiva y de, finalmente, de lo que nos afecta a todos, de una comunidad. Mira, tengo jardines prestados, la verdad, pero sí, justamente ese fue una de las situaciones también, de las imágenes que gatilló desde el inicio, el comienzo de esta novela, cuando precisamente alguien me comentaba que delicioso era salir a regar el jardín de noche y yo pensé, no tengo un jardín que salir a regar de noche, ¿cómo hago con eso? Y de alguna forma, entonces, partió esa imagen, proyectaba qué significaba tener un jardín, el jardín como un lugar de arraigo.